Número 7, por ahí entonces nos están diciendo de que en el gráfico ABCD es un paralelogramo, ¿no? ABCD es un paralelogramo, donde BQ dice que vale A, ¿no? Este de acá vale A, y nos están diciendo que RC dice que vale B, ¿no? Ya. Muy bien, entonces, en este caso, lo que nosotros podemos hacer es que como BC y AD son paralelas, ¿no? Yo puedo aprovechar a Q para que este ángulo pase a esta posición, ¿sí o no? ¿Ya? Para que pase a esta posición, ¿no? O sea que al final este triángulo es isósceles, ¿no? Por lo tanto, BQ que vale A va a valer lo mismo que AB, ¿no? Pero como AB es igual a CD, ya que estamos trabajando en un paralelogramo, ¿este de acá cuánto vale? Vale A, ¿verdad? Ya, muy bien. Se sabe que la suma de estos dos ángulos, perdón, se sabe que como ABCD es un paralelogramo, este ángulo es igual a este ángulo, o sea, los ángulos opuestos son iguales. Muy bien, ¿qué más? Ah, ya, si yo tengo 90, ¿este ángulo cuánto vale? Vale 90, ¿sí o no? Pero si yo tengo teta, ¿cuánto le voy a poner acá? 90 menos teta, ¿no? Pero como este vale 90 y ya tengo 90 menos teta, ¿este de acá cuánto vale? Vale teta, ¿sí o no? Ahora, como nosotros acá sabemos de que este vale 90, entonces este también vale 90, ¿no? Por lo tanto, este de acá, ¿cuánto vale? 90 menos teta, ¿no? Ya, pues 90 menos teta más 2 teta viene a ser 90 más teta, o sea que este ángulo de acá le puedo poner 90 menos teta, ¿no? Y así poder tener entonces la suma de los ángulos internos que viene a ser 180, ¿no? O sea que si tengo 90 menos teta, 90 menos teta, si cr vale b, entonces hemos generado un triángulo isósceles, ¿no? Y ya está. ¿Y qué me están pidiendo de q? Ya, pues mira, b, este que viene a ser un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos por pitagorazo, no? ¿No? x al cuadrado más b al cuadrado es igual al cuadrado, o sea que x cuánto debe valer? A al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? Porque pasa a restar y el 2 le va a sacar la raíz cuadrada, ¿sí o no? Entonces, por acá, mira, ve, raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál es la respuesta del problema número 7? Viene a ser enanito, ¿no? Y...